Dios les bendiga queridos hermanos en Cristo, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, gracias por conectarse en este día. Hoy tenemos un programa que estoy seguro que va a ser de bendición para muchas personas, que nos va a ayudar como Iglesia de Cristo para comprender algunas doctrinas que han surgido a través de la historia de la Iglesia en el siglo pasado, que algunas personas se encuentran cautivas en ciertas formas de pensar y doctrinas que son erradas, pero nuestro propósito es ayudar, nuestro propósito es amar, extender el amor, la gracia de Dios. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado o se corrige también la falsa doctrina cuando hablamos la verdad con amor y hoy tenemos entre nosotros a un hermano muy querido, es el testimonio de un pastor ex unicitario que ha pasado por un proceso difícil, lo hemos tenido en nuestras oraciones, pero antes de darle su tiempo y de poder entrevistarlo, les animo a que le des un like a este video, que compartas esta transmisión para que sea de ayuda a otras personas y también quisiera compartir una introducción que tengo sobre este tema, tengo un sitio que se llama firmesenlaverdad.com, es un sitio que surgió en mi corazón hace mucho tiempo para ayudar a la gente que tenía preguntas bíblicas, personas que habían caído en sectas, en falsas doctrinas, se llama firmesenlaverdad.com, lo que necesitas conocer para no ser engañado y dañado y es un sitio que algún día lo voy a continuar añadiendo artículos, pero lo tengo ahí descuidado de varios años, pero voy a ir al artículo que trata acerca de las iglesias unicitarias y les voy a compartir brevemente la historia y el surgimiento. Bueno, resulta que ustedes saben que el movimiento pentecostés o pentecostal surgió en 1903-1906, viene de la rama metodista del movimiento de la santidad. Hubo un avivamiento en Los Ángeles, California, que se llama el avivamiento de Azusa, donde comenzaron a enfatizar las lenguas como una segunda experiencia posterior a la salvación. Y el 15 de abril de 1913, un ministro pentecostal canadiense que se llama R.E. McAllister o R.E. McAllister predica un mensaje enfatizando la necesidad de que el bautismo sea en el nombre de Jesús, porque históricamente desde Mateo 28-19 Jesús dijo que fuéramos, hiciéramos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tradicionalmente la iglesia por 20 siglos ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en el libro de los Hechos vemos ejemplos donde se bautizaba en el nombre de Jesús, identificándose con la salvación de Jesús. Entonces este ministro enfatizó esa necesidad del libro de los Hechos, que era necesario bautizarse en el nombre de Jesús para salvación, y al culminar bautizó a varias personas solo en el nombre de Jesús, rompiendo la forma acostumbrada de hacerlo, de acuerdo a Mateo 28-19. Y estuvo allí presente un apasionado evangelista australiano que residía en Canadá y después vendría a Estados Unidos, se llamaba Frank Edward, quien fue convencido por McAllister de la necesidad de bautizar solamente, únicamente en el nombre de Jesús para salvación. Frank Edward, que nació en 1876, murió en 1947, comenzó una campaña convenciendo a muchos ministros pentecostales más que el bautismo en el nombre de Jesús era lo que Cristo quiso decir cuando envió a sus discípulos a bautizar en Mateo 28 y estableció como base el libro de los Hechos, donde se menciona que los nuevos creyentes fueron bautizados en el nombre de Jesús. Su posición fue que la Trinidad, que había sido creído históricamente por siglos, era una doctrina que no era bíblica, que el nombre de Dios Padre es Jesús y que por eso Jesús dijo que los que los bautizaran en el nombre en singular, no dicen los nombres, sino en el nombre y no en plural en los nombres, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y para Edward eran manifestaciones de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y el nombre en singular en el que debemos bautizarnos es solamente Jesús. Ese fue su énfasis. Entonces, Edward comenzó a proclamar esta nueva doctrina por todas partes. Muchos empezaron a creer en esta enseñanza, empezó a publicar muchos artículos en un periodo pentecostal, convenció a muchos y ocasionó un debate muy fuerte dentro de la denominación de las Asambleas de Dios. Y es allí donde varios ministros en 1916, las Asambleas de Dios determinaron que Edward estaba enseñando falsa doctrina en cuanto a la Trinidad, el bautismo y la salvación. Y resulta que 156 ministros fueron confundidos y abandonaron las Asambleas de Dios. Y con esos 156 pastores, en 1918, se forma la Asamblea de Iglesias Apostólicas Pentecostales. Y desde entonces, esta doctrina se expandió, principalmente convirtiendo otras iglesias pentecostales a su nueva doctrina. Y hoy día constituyen diversas denominaciones con miles de iglesias y algunos millones de miembros en el mundo. Se caracterizan por enfatizar la unicidad de Dios y negar la doctrina histórica y bíblica de la Trinidad. Y que muestra que hay un solo Dios verdadero. Dicho sea de paso, no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios manifestado en tres personas distintas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y algo que caracteriza a estas iglesias es que tienden a llamar a los otros cristianos trinitarios de una forma despectiva, como que están en falsa enseñanza. Y enseñan la necesidad del bautismo en el nombre de Jesús como medio de salvación. Y ya para terminar, antes de presentar a nuestro invitado, las doctrinas características de este movimiento son la negación de la doctrina bíblica de la Trinidad. Un bautismo en el nombre de Jesús para salvación. El bautismo como requisito o medio para ser salvos. Hablar en lenguas como fruto necesario de la salvación en cada creyente. Y un estricto legalismo en el vestuario femenino, prohibiendo a las mujeres el uso de maquillaje, aretes, joyería y pantalón, requiriendo que usen el pelo largo y el uso del velo en la iglesia. Y una frágil doctrina de la salvación, donde la gente en ocasiones duda de la salvación porque piensan que se pierde fácilmente por algún pecado en sus vidas. Entonces esto es, en resumen, lo que son las iglesias apostólicas o unicitarias. Pero esto es lo que yo les comparto. Vamos a escucharlo de la boca de alguien que fue parte de este movimiento y que el Señor trabajó en su vida. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano, el pastor Daniel Morales. Hermano Daniel, sé muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Que Dios le bendiga a todos los hermanos también que nos están escuchando. Así es, ¿no? Una bendición que estés con nosotros y nuestra oración y deseo es que pues que abras tu corazón, que te sientas aquí como en casa, como hermanos en Cristo, como amigos y que puedas abrir tu corazón para ayudar a personas que quizás están ahorita dentro de este movimiento. Entonces, platícanos. Me gustaría empezar con la pregunta, con tus propias palabras. ¿Cómo describirías tú como pastor en la iglesia unicitaria? ¿Cómo describirías el movimiento unicitario? ¿Qué es? Bueno, básicamente ellos se autodefinen como los verdaderos creyentes en el monoteísmo bíblico. Ellos se autodenominan también como la verdadera iglesia del nombre y la verdadera iglesia apostólica. Son estos tres elementos, monoteísmo, iglesia del nombre, verdadera iglesia apostólica. Lo promueven este discurso para seguramente provocar identidad y diferenciación. Le interesa mucho a la iglesia unicitaria diferenciarse de todo movimiento trinitario. Ellos enfatizan mucho en la palabra unicidad. Ellos son los creyentes en la unicidad, a diferencia de la palabra trinidad. Todo está hecho con la intención de establecer esta diferenciación con la iglesia trinitaria, básicamente. Es un movimiento que pretende hacer su conexión con hechos de los apóstoles, sobre todo con la predicación de hechos 2.38, de la cual extraen o fundamentan doctrina a través de esa predicación. Qué interesante. Y siempre decimos en el seminario bíblico en línea que dirijo, siempre hablamos en cuanto a las reglas de interpretación bíblica, que hay distintos géneros literarios y en el libro de los hechos siempre decimos que es de carácter descriptivo, porque describe la la iglesia naciente primitiva, no necesariamente doctrinal prescriptivo. Entonces, ellos toman hechos 2.38, que se bautizan en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y yo creo que sería uno de los textos claves que le dan identidad al movimiento. Exactamente. Es el texto, digámoslo así, el texto clave que le dan identidad al movimiento. Hay un acercamiento, como bien usted dice, a la Biblia, muy selectivo. Bueno, eso evidentemente que es un error, ya que seleccionan ciertos pasajes que, claro, ellos los pretenden proponer como fundamento de la doctrina. Son selectivos ante el argumento, por ejemplo, que usted dice es un libro más descriptivo que prescriptivo, o histórico, más que otra cosa. Sí, como cuando tomaban piezas. Por ejemplo, si tomaban piezas. Disculpa, adelante. Sí, sí, sí. No, no, un unicitario le diría, pero está inspirado por Dios. Sí, claro, no, por supuesto que lo es, claro. Entonces, buscan eso escondrijo, esos recovecos, digámoslo así, epistemológicos, si se podría decir, donde se fundamenta todo el error doctrinal. Así es, ¿no? Lo que compartí es de que, así como es un momento único cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y no necesariamente de ahí puedes construir una doctrina de decir que es una experiencia posterior a la salvación, porque en Efesios 1.13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos, no cuando hablamos en lenguas. Y también cuando tomaban pedazos de la ropa de Pablo, la ponían sobre los enfermos y sanaban. Por supuesto que no es algo prescriptivo o doctrinal para la iglesia, sino es algo descriptivo de lo que sucedió, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de siempre interpretar la Biblia con consistencia teológica de lo que la Biblia enseña de ese tema en todas partes. Ahora, hermano, tú eres, platícanos en qué ciudad radicas, de dónde eres. Ok. Yo, bueno, soy chileno, ciudad de Santiago de Chile, comuna de Pudahuel, cuarenta, treinta y ocho años. Tengo treinta y ocho años viviendo acá en la comuna de Pudahuel. Tremendo. ¿Cuántos millones de personas hay en Santiago? Poco más de ocho millones de personas. Wow, bastante grande. Una ciudad muy grande. ¿La ciudad más grande de Chile? Sí, es la ciudad más grande de Chile y concentra casi, casi el cincuenta por ciento de la población chilena. Qué bien. Oye, a los mexicanos nos encanta la salsa y el chile, pero ustedes no comen chile, ¿verdad? No, sí, hay varios que les gusta la ají. Acá le dicen ají. Ají, exacto. Ají le dicen al chile. Qué interesante. ¿Sí se conoce la ají allá? O sea, si luego lo utilizan. Oh, muy bien. Mi señora es fanática del ají. Ajá, qué bien. Nosotros como mexicanos es algo de este constante. Te iba a preguntar, platícanos, ¿cómo llegaste al movimiento unicitario? Naciste en una familia unicitaria, fue una conversión en tu vida. Platícanos. Muy interesante, Pastor, porque una de las cosas que más me preguntaron cuando salí es si yo había sido siempre unicitario, poniendo en sospecha de que a lo mejor yo era triunitario y luego me vine para la unicidad y después de nuevo a la triunidad, lo cual no es así. Mi madre, ella es unicitaria desde que yo nací o de antes de que yo naciera. Y fui criado, cuando hablábamos de Biblia o cualquier cosa, cuando era niño yo, ella me hablaba de la unicidad dentro de su herramienta, dentro de lo que ella sabía. Pero en realidad yo no era convertido, yo en el mundo totalmente entregado a los placeres al mundo. Era, me gustaba el metal, recuerdo que mi sueño era recorrer el mundo y ser sonidista. Yo soy sonidista de profesión. De verdad, wow. Sí, sí. Y recorrer el mundo, tenían esa vida bohemia, conocían muchos metaleros y bueno, todo eso. Hasta que un día fue algo muy tremendo, porque un día, Pastor, yo desperté un día, y no puedo explicarlo cómo, pero yo desperté con una necesidad profunda de Dios. Fue un tema de que, bueno, yo vi la conversión de mi hermana, ella estaba entregada a las drogas, drogadicta total, microtráfico, todo ese mundo perverso, y yo vi cómo ella se convirtió. En ese tiempo, yo recuerdo, esto fue hace 18 años atrás, o 16 años atrás, entre 16 y 17 años atrás, yo recuerdo que caminaba por la calle, y yo me preguntaba muchas cosas si Dios era real, si Dios era real, si Dios existía, y una de las cosas que yo dije, yo recuerdo, bueno, Señor, o bueno, Dios, si eres real, que se convierta mi hermana, que veo yo un cambio en mi hermana. Y pasó, y pasó, y cuando eso pasó, y muy impactado, porque, bueno, todo aquí, usted sabe, esto es Latinoamérica, todos vivimos como en la población, todos se conocen, eso fue muy conocido. Y meses después, seguían estas preguntas, y, pero un día, yo recuerdo todavía, ese día yo desperté con un hambre de Dios pastor tremendo, yo no, yo le dije a mi sobrina, en ese tiempo era pequeña y chica, necesito escuchar una alabanza, y ella me mira así como sorprendida, se volvió loco, porque un metalero, totalmente, no sé, hay algo que necesito. Entonces, lo primero, obviamente, que uno recurre, que es al círculo familiar, tenía un amigo, un vecino, todavía, y él me invita a la iglesia unicitaria, no fui con mi madre, porque mi madre trabajaba, todo eso, entonces no fui a la iglesia de ella, pero fui con mi amigo a la iglesia, y, claro, era tanta la necesidad que yo tenía de Dios, que cuando yo entro a la iglesia unicitaria, están tocando una alabanza, y, muy bonita, y yo recuerdo que esa alabanza la había escuchado de los labios de mi mamá, y era muy bonita, entonces yo tuve que hacer ahí, estaba haciendo resistencia, y de repente, el pastor, en mi mente, yo digo, tengo que tomar una decisión, me entrego a ti, Señor, y cuando yo digo, me entrego a ti, Señor, y tengo testigos que están vivos, y pueden dar testimonio de esto, yo caí de rodillas, y caí, caí de frente, no caí hacia atrás, ni perdí la conciencia, ni nada de eso, yo caí de rodillas hacia el frente, humillado total, llorando, lloré, habré llorado por una hora y media, no podía levantarme, me tuvieron que ayudar a levantarme, de hecho, de hecho, en esa iglesia, no era costumbre que, y yo en algún momento vi algo así, yo simplemente caí de rodillas llorando, y entró una conciencia, pastor, de culpabilidad de pecado terrible, pasaron tres días casi que no podía comer, yo lo único que sabía, mira, yo había leído la Biblia, mi mamá me leía la Biblia cuando era niño, pero había una conciencia terrible de pecado, todo lo que yo hacía, pensaba, decía, todo era desagradable ante los ojos del Señor que es santo, esa era la sensación que yo tenía, y no sabía qué hacer, Tremendo, o sea, eso es una experiencia de conversión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, eso se muestra como algo muy especial del Señor buscándote, alcanzándote y encontrándose contigo. Amén, sí, sí, hasta el día de hoy yo me emociono, porque mi vida cambió, hay tantas cosas que pudiera contar, fui a jugar un partido de fútbol y se ponen a pelear los muchachos, y de repente a mí van y me pegan un puñete, y hay algo adentro mío que dice, tú eres distinto, y no devolví, y no devolví, retrocedí, y todos mis amigos se dieron cuenta de que algo le pasó a este, porque yo era uno de los más violentos. Entonces, el tema es que entró un hambre ya de rechacer totalmente el mundo, lo único que quería, yo llegué a la casa, tenía un montón de discos de metal, los tomé todos, los boté a la basura. Entró un hambre por la palabra, yo siempre, pastor, fui malo para leer, siempre. Un libro de cien páginas y no me demoraba tres meses leer, pero la Biblia me la devoré, la leía, la leía, la leía, me acostaba con ella, me levantaba con ella, quería el Padre Jesús, quería estar martes, jueves, domingo, todo el día. Fue así de tremendo, y bueno, una de las primeras cosas que hacen los unicitarios, a todo esto quiero dejar muy claro de que no me encontré con malas personas ni nada de eso, simplemente ellos están repitiendo un patrón, porque me toman, me llevan, me invitan a las casas, y lo primero, pero lo primero que hablan, yo creo que no lo reflexionan mucho, es el tema de que no somos como los trinitarios. Mira, la trinidad es falsa, la trinidad es así, la trinidad es esa, entonces es inmediato. O sea, en vez de comenzar a explicarte lo que es la salvación, cómo orar, cómo tener comunión con Dios, cómo abrir tu Biblia, es la identidad, ¿no? Nosotros no somos trinitarios, sí. Exactamente. Lo otro, hay de los otros elementos, te hablan un poco de la oración, pero todo es muy rudimentario, todo es muy, 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 muy básico, tampoco estoy diciendo que hoy tiene que haber una profundidad, no, no, sino que es como lo secundario, lo primero es armarte y entender tu identidad que tú no eres trinitario, porque te advierten, te vas a encontrar con gente que cree en tres dioses, que ellos están equivocados, están mal, y ahí empieza, hablé con el pastor, pasan un tiempo y él me empieza a hablar del bautismo, y uno no se pregunta, yo en ese tiempo, uno es como un bebé, finalmente, como un niño, que tú vas a hacer lo que te dicen tus líderes, prácticamente, porque tienes también una idealización de la iglesia, donde, bueno, ellos están en liderazgo, son todos buenos, son todos correctos, y lo que me van a decir, estoy seguro que me lo van a decir, llenos del Espíritu Santo, por lo tanto uno va y hace caso, por otro lado, aunque uno lee mucho, yo por lo menos leía mucho la Biblia, no había sistematización en mí, o sea, había mucho flujo de conocimiento, pero no había orden en esa información, exacto, entonces, ahí me bauticé, y empecé a servir, después pasó un año, me pusieron como líder juvenil, después pasó un tiempo más, dos años más, me pusieron como... Perdón, quisiera hacer una pausa, cuando te bautizaste, obviamente, ahí te explicaron que el bautismo en el nombre de Jesús, era lo que te salvaba, ¿verdad? Claro, claro. Pero ahora, reflexionando, viendo hacia el pasado, o sea, cuando tú clamaste al Señor, y caíste de rodillas, y hubo frutos en tu carácter, como no devolver un golpe, cuanto antes eras violento, peleonero, o sea, reflexionando hacia el pasado, tú ves que el Señor te alcanzó, y te perdonó, en esa ocasión que tú clamaste, y confiaste en Él, o sea, tú puedes reflexionar, ¿cuándo ubicarías tu momento de salvación? Buena pregunta, yo creo que, ahora mirando hacia el pasado, mi momento de salvación es ese, cuando yo, cuando yo caigo de rodillas, cuando yo me arrepentí, y yo tuve conciencia del pecado, yo en ese momento, ahora estoy mirándolo como pastor, en ese momento, yo debería haber sido tomado, y me deberían haber enseñado, no hubo eso, sino que después vino la desesperación, de la culpabilidad, entonces, después me explicaban, de que bueno, en el bautismo, en el bautismo, y solo en el bautismo, ahí se produce el perdón de pecado, por lo tanto, yo debería bautizarme, y el perdón de pecado, tiene que ser en el nombre de Jesús, el que te bautiza, tiene que invocar en el nombre de Jesús, para que haya verdaderamente, ese perdón de pecado en tu vida, y así llegué al bautismo, después hubo una insistencia, de que había que hablar el lenguaje, así o sí, porque si no, no tenía el espíritu, y si no tenía el espíritu, bueno, solo cumpliste con una parte nomás, así se presenta, estás cumpliendo con una parte nomás, necesitas cumplir con esto otro, porque si no, mira, el que no nace del agua, y del espíritu, no puede entrar en el reino del cielo, entonces claro, ahí toman Juan, en el capítulo 3, y toman que el agua, el bautismo en el agua, y el espíritu, el hablar en lengua, y mucha gente batalla con eso, hasta que hablan en lengua, hasta que tienen un don de Dios, que hablan en lengua, y ahí sí eres bautizado, con el don del espíritu, antes no puedes hacer ningún servicio en la iglesia, en muchos lugares, o sea que las lenguas son necesarias, para mostrar que el espíritu santo está en ti, y que entonces estás equipado para servir a Dios, y si no, no te lo permiten, ahora, exacto, o sea que en la doctrina, o en la teología unicitaria, tú tienes que hablar en lenguas, o sea las lenguas las ven como algo universal, no lo ven como uno de los dones, sino lo ven como el bautismo, y la manifestación del espíritu, mire, a través del tiempo, yo miré después, con los años después, había primero un discurso seco, serio, es decir, si no hablas en lengua, no eres santo, todavía queda mucho de eso, hoy día lo han romantizado, es decir, se ha dicho, la señal inicial, de que tienes el espíritu santo en tu vida, y que el espíritu santo mora en tu vida, es que hablas en lengua, pero no usas la palabra, eres salvo, ahora, por implicancia, eso es lo que están diciendo, lo que subyace a la idea, es el hecho de que tú no tienes que entrar en el reino de los cielos, si no tienes el espíritu santo, y la evidencia, la única evidencia, para tener el espíritu santo, es hablar en lengua, o sea, hay una cuestión de identidad, entre hablar en lengua y espíritu santo, estaba recordando, primera corintios 12, donde Pablo dice, que el espíritu santo, coloca a los miembros en el cuerpo, como él quiere, y que a cada uno, les dado distinto tipo de don, y dice, acaso son todos maestros, acaso, acaso, tienen todos dones de sanidad, acaso hablan todos en lenguas, acaso interpretan todos, o sea, mostrando, es una pregunta retórica, diciendo que obviamente, no todos tienen el mismo don, mostrando que, no todos van a hablar en lenguas, pero es interesante, porque entonces, en el movimiento, en este movimiento unicitario, no ven las lenguas, como un don, que el espíritu santo, le puede dar a algunos, sino lo ven como, como algo para todos, por igual, verdad, exactamente, es la mayoría, porque hay que, hay que mencionar aquí, que hay distintas denominaciones unicitarias, ok, y hay algunas, que ya se han desprendido, del concepto, del hablar en lengua, como morada, del espíritu santo, pero si dicen, es necesario hablar en lengua, para servir, o sea, prácticamente, de todas maneras, se genera, esto como de cristianos, como de segunda, los que no han hablado en lengua, ok, como que hay algo, que se están perdiendo, y por lo cual, no pueden servir, se insiste mucho, en el tema de hablar en lengua, eso, eso definitivamente, lastima la vida de la gente, porque, las personas dicen, yo no hablo en lenguas, entonces, yo soy un cristiano, de segunda categoría, o yo no puedo, no tengo al espíritu santo, no puedo servir, y me imagino que hay un sentimiento de culpabilidad, hay algo mal en mí, o forzarles a fingir, algo que no, que no viene de Dios, ¿no? Pasa, pasa, pasa mucho, se puede, pasan adelante, están mucho rato orando, pero mucho, y empiezan a moverle los labios, también se produce, una cuestión, en el movimiento, de que, prácticamente, cuando hay un evento, hay un éxito rotundo, si hay muchos, comillas, bautizados por el espíritu santo, hay muchos que hablan en lengua, entonces, se lleva a un extremo, evidentemente, no sano, un extremo enfermizo, y se frustra a las personas, yo conocí muchas personas, que no hablaban en lengua, y no podían servir en nada, qué triste, y una de las cosas, una de las cosas que me despertó, ante eso, disculpe pastor, que precisamente, yo tengo hermanos, en mi iglesia, que nunca han hablado lengua, y pastor, son excelentes cristianos, son excelentes cristianos, yo me saco el sombrero con ellos, excelente, cómo podía yo, decirle a este hermano, mira tú, o a esta hermana, mira tú, no eres cristiano, porque, o te falta una parte, son cuestiones, como de sentido común, claro, y como la falsa doctrina, tarde o temprano, lastima, la vida de la gente, y por eso es tan importante, que la iglesia, esté aferrada, a la verdad de las escrituras, porque la verdad de Cristo, nos liberta, y nos hace vivir en su paz, este, quiero preguntarte, cómo sucedió ese proceso, que llegaste a ser pastor, cómo sucedió ese, esa hambre en tu vida, o ese progresar, dentro de, de la, de, sí, para, para que llegaras, a ser ordenado pastor, bueno, yo, yo quedé, como decía, tenía ganas de servir al Señor, y, prácticamente, que la única área, que había, para servir fielmente al Señor, era predicando la palabra, yo mismo, empecé a estudiar mucho, a prepararme mucho, a leer, a leer, a leer mucho la Biblia, porque eso es lo otro, lee solo la Biblia, no leas otros libros, ese, ese mucho, es, se genera mucho ese discurso, eso no está establecido, en normativa, excepto leer los libros, de, de la organización, exactamente, exactamente, entonces, después, yo quedé a cargo, me dejaron a cargo de, porque tenía ganas yo de, que, debiésemos, juntarnos acá, porque íbamos a una iglesia, muy lejos, después íbamos a otra iglesia, también muy lejos, estamos hablando de una hora y media, de recorrido, en locomoción colectiva, y, bueno, yo digo, habrá un lugar acá, listo, usted queda a cargo, hermano Daniel Morales, usted va a ser el encargado de obra, le dicen acá, muy del lenguaje, de, 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 de lo obrero, el encargado de obra. ¿Cómo, cómo se llama la, la denominación en particular, en la que tú, este, esa primera denominación, se llamaba, iglesia de Dios, vos en el desierto, ok, y también era unisitario, eso era unisitario, hace reino, eh, tenía un apóstol, el apóstol José Ignacio Fuente, wow, y, eh, ahí estuve a cargo, un par de años, del 2010, al 2014, acá, y, después nos cambiamos, a la iglesia pentecostal unida, y del 2014, aproximadamente, hasta el 2020, 2021, por ahí, seguía yo como, encargado de obra, un encargado de obra, es, literalmente, un pastor local, solamente que no le querían poner el título de pastor, ahora eso cambió, ahora no existe el encargado de obra, ahora es pastor local, o pastor nacional, el punto es que, después me, vieron, mi constancia, fidelidad, y todo eso, nosotros arrendamos local, nunca pedimos, dinero para nada, eh, siempre fue, a fuerza nuestra, y, arrendamos, y bueno, vieron todo eso, y, y ahí, me, no, me ordenaron pastor, ok, y, en esta ordenación de pastor, duré, un poco más de dos años, me parece, hasta que, eh, ya decidí salir de la, de la organización. O sea, en total, pero en total, desde que comenzaste a estar como encargado de obra, ¿cuántos años que, que estuviste prácticamente en el pastor, 14 años prácticamente en el pastorado? Tremendo. 14 años. Sí. Llevo, llevo 14 años trabajando en la comuna de Pudahuel, de Pudahuel y Loprao, en la zona poniente, es la zona poniente de, de, la región de Santiago. Y esta denominación en la que trabajas es de las más grandes, o que, perdón, que trabajabas, eh, es de las más grandes denominaciones, unis, organizaciones unicitarias, ¿no? Sí, la, la, mira, la organización, la, en ese tiempo, la iglesia dio pos en el desierto, era la organización unicitaria más grande de Chile. Cuando me cambio a la Pentecostal Unida de Chile, pertenece a la organización unicitaria más grande del mundo, que es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, UPC, que es el presidente internacional es David Bernard. Pero esta organización en Chile no es tan grande, es pequeñita, pero en el mundo, pero en el mundo es la más grande. En el mundo es la más grande. Sí. En el mundo es la más grande. ¿Cómo cuántos millones de personas serán? Me parece que la, ellos decían que son aproximadamente 5 millones de personas, entre 5 y 6 millones de personas, contabilizadas en ellos. Ok. Y, pero acá en Chile no es una incorporación tan grande, sin embargo, eh, como le decía, entré, después me ordenaron pastor, estuve nueve años, dentro de la, de esta organización, de hecho, mi mayor tiempo de cristiano, fue en la Iglesia Pentecostal Unida de Chile, porque eso es lo otro, entre, entre denominaciones unicitarias, hay mucha competencia, prácticamente no se hablan unas con otras. Oh, wow, que tremendo, y eso que creen lo mismo, ¿no? Y eso que creen lo mismo. Qué increíble. En varios de los puntos creen de lo mismo, y, pero ahí, sí hay mucha competencia. Hoy día, con las nuevas generaciones, se están soltando un poquito más, pero, pero en realidad, existe ese clima de competencia, de no compartir mucho, solamente en algunas cosas muy, muy específicas. ¿Qué te, entonces lo que te guió al pastorado, tú sientes que fue un anhelo en tu corazón de ayudar, de predicar la palabra, de, porque tú, tú habías experimentado una transformación en tu vida, al confiar en Jesús, ¿no? Sí, amén. Sí, yo, yo, yo lo único que deseaba, pastor, en ese tiempo, bueno, todo eso, era que la gente conociera a Jesús. Amén. Yo andaba escribiendo Jesús, Jesucristo, en todos lados. Wow. Dios te ama. Me acuerdo que rayaba. Bueno, cosas de, 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 y lo único que yo quería, era que la gente conociera la palabra, conociera Jesús, ese era mi mayor anhelo, mi mayor deseo. Qué interesante, qué interesante. Bueno, platícame, ahorita te voy a platicar acerca de, de, de la salvación dentro de, de, de personas que están en la iglesia unicitaria, porque es un tema interesante, que, que veo evidencias en ti de esa, de esa, de esa transformación de vida dentro de una organización que tenía una doctrina errada, ¿no? Que tiene una doctrina errada. Este, ¿cómo, cómo, cómo fue el proceso de, ya pastoreando, sirviendo, procurando que la gente fuera salva? ¿Cómo fue el proceso en el que, que pasaste para abrir los ojos y decir, espérate, eh, lo que estoy, lo que me enseñaron, lo que estoy enseñando, aquí hay un error. ¿Cómo, cómo sucede ese proceso? Bueno, hace, hace varios años atrás, yo, cuando, siento en mi corazón, que, que, tengo que, predicar el evangelio, ayudar a las personas, enseñar a las personas, y dije, bueno, me lo voy a tomar en serio, y una de las cosas que hice, empecé a comprar una multitud de libros, muchos libros, muchos libros, y, y busqué en internet, algún instituto bíblico, porque, en ese tiempo, no, no existía instituto bíblico de la, de la denominación, y, por otro lado, y no me llamaban, y algunas cosas que habían, no me llamaban la atención, porque quienes impartían, no tenían, no tenían, eh, nada, no, no tenían ningún título en las cosas que hacían, entonces, yo encontré, un instituto bíblico, que se llama el Instituto Bíblico Nacional, de Chile, el IBN, en ese, en ese tiempo, Instituto de Corte Pentecostal, pero bien, bien ortodoxo, bien ordenadito, y, yo fui, hablé ahí, me matriculé, bueno, empecé a estudiar, y ahí ya viene el primer, el primer desafío, porque, claro, los trinitarios, no conocen a Dios, a ver, esa es la frase, esa es la frase, que comunican a todos, pero cuando yo entro al Instituto Bíblico, yo miro, esta gente cristiana, esta gente ama a Cristo, ama al Señor, adora al Señor, son ejemplos de vida, claro, porque cuando nos decían, mira, las locuras trinitarias, y nos muestran esa iglesia, donde el pastor tiene superpoder, y cosas locas. Sí, o sea, como de las, los falsos maestros de la prosperidad, o algo así. Claro, claro. Entonces te dicen, te ponen el peor ejemplo que pueden encontrar, para decirte, este es el cristianismo trinitario. Eso es trinitario, claro, 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 eso son los trinitarios, o los católicos. Y eso hacen los católicos romanos, ¿eh? Esos hacen los católicos romanos, te ponen a algunos sinvergüenzas, lucrando con la fe, y todos los católicos, wow, de la que nos libramos, y la iglesia católica es la única verdadera, estos son puros pastores sinvergüenzas, y te ponen, sacan por ahí un sectario, por allá, y te lo ponen como que eso representa el cristianismo. El protestantismo entero, claro. Exacto. Y yo empiezo a interactuar con los profesores, pero hay algo curioso, y es que yo he hablado con ex compañeros del instituto, y yo les dije de mi transición, y le dije, ¿por qué en ese tiempo no me dijeron nada? ¿Por qué no me tomaron y me confrontaron? Bueno, claro, porque cuando yo, cuando me escuchaban, a ver, y para la gloria del Señor, ellos venían con algo, y yo sacaba mucha Biblia, entonces, si hay algo que tienen los unicitarios, es que muchos tienen mucha Biblia, si el problema es cómo la estructuran, entonces, claro, muchos hermanos trinitarios, y aquí le pido con amor a los pastores trinitarios, a mis hermanos trinitarios, a que tienen que estudiar y desafiar, sin miedo, porque yo le decía a mis compañeros, ¿por qué nunca me desafiaron? ¿Por qué nunca me sentaron? Mira, vamos a ver la doctrina. Sí. No, me escuchaban, y tenían, y tenían esta sensación de que, no, que el hermano sabe harto, sabe mucho, entonces, como que, al mismo tiempo se forma una, una barrera, porque, claro, daba la sensación de que, si venían hacia mí, tenían que venir muy bien preparados. El punto es que, esa fue una primera etapa de, de encontrarme con el mundo trinitario, y darme cuenta que eran, excelentes cristianos, y, y, y habían buenos profesores, buenos hermanos, pero como les digo, nunca llegaron a mí, había profesores que, por supuesto, y hermanos que, por supuesto, sabían, pero mucho más que yo, mucho más que yo, mucho más excelente, gente con títulos, con todo, pero nunca se atrevieron, a traerme, quizá, y también, yo mismo, no se los contaba a todos, lo mantenía un poco en oculto, ¿por qué? Porque yo sabía que, había esta distancia, entre trinitario y unicitario, y yo no quería que me echaran del instituto, entonces, yo lo comunicaba a algunos, entonces yo decía, bueno, me como el pollo, y boto los huesos. Sí, así, voy a, soy como de la secreta, que no me, bueno, que no. Claro, ahora de mi parte, por lo menos, no había ninguna intención, tampoco de mí, no había ninguna intención, de tomarlo a ello, y traerlo hacia la, hacia la, al tema de la audicidad. Claro. Se me pasó por la cabeza. Pero, pero qué buen, qué buen tema, perdón hermano, traes, porque en Hechos 18, 26, dice la Biblia, que, que cuando llegó a Apolos, a Priscila y Aquila, le tomaron aparte, y le explicaron, con mayor exactitud, el camino de Dios, y creo que tenemos que estar preparados, para ayudar y corregir en amor, también a creyentes que caen en, en doctrinas que son incorrectas, entonces, qué bueno que, sí, o sea, qué bueno que mencionas eso, porque es, es verdad, tenemos que hacer eso, y a mucha gente le da pena, porque, o no quiere que se vuelva algo confrontativo, pero parte del amor es equiparnos, y por lo menos hacer el intento, de guiar a la gente a la verdad, ¿no? Claro, claro, ese fue un primer encuentro, después ya, ya, en el pastoral, en la guía de las personas, siempre, trataba yo de enseñar Biblia, y ahí, y le hacía el quite, yo me acuerdo, a temas complejos, de las oraciones de Jesús, de ciertas palabras de Jesús, ciertas frases, se evita mucho, por ejemplo, en la iglesia unicitaria, hablar del Hijo de Dios, en muchas iglesias unicitaria, en otras no tanto, pero si hay un deseo, por quitar la frase, Hijo de Dios, de hecho, toman las canciones trinitarias, y las, y las, las, ¿cómo se llama?, las adulteran, las cambian, las cambian, y le quitan la frase, Hijo de Dios, porque le incomoda, qué interesante, en esto, yo siempre tuve preguntas, y cada vez que tenía preguntas, y por eso es que yo, soy un poco polémico, con el libro de David Bernard, siempre iba al libro de David Bernard, y, y ahí hallaba la respuesta, mmm, qué interesante, entonces, ay, pero, ¿qué pasa aquí?, libro de Bernard, a ver qué dice Bernard, listo, con eso me quedaba, y eso es lo que yo, transmitía, y eso es lo que yo enseñaba, cuando abordaba el tema de la doctrina, que eran muy pocas veces, entonces, eso es lo otro, que la iglesia unicitaria, los maestros, pastores, por lo general, no están hablando de doctrina, la gran mayoría de los casos, no se habla de doctrina, lo que se habla, son frases clichés, como, no somos trinitarios, Pablo no era trinitario, Jesús no era, no sé, cosas así, frases clichés, y todo, existe mucho énfasis, entonces, constante a este fundador, o este maestro, David, que, yo, así como, quizá como los adventistas, que hay tanto énfasis en Helena de White, ¿no?, me imagino que, algo así, que, de hecho, una vez estuve hablando con un pastor, porque empecé a leer, después de años de nuevo, porque, a ver, mi deseo, es siempre enseñar Biblia, entonces, me empiezo a encontrar con las teologías sistemáticas, y, y empiezo a hacer, le empiezo, y ya, a ver, ¿cómo decirlo?, mis lecturas empiezan a ser distintas, empiezo a leer muchos libros, mis preguntas, a los libros, comienzan a ser un poquito más, densa, más profunda, y, comienzo a darme cuenta, que Bernard, los libros de David Bernard, de la unicidad de Dios, tienen mucho, es mucho sofisma, mucha, mucha contradicción, por un lado apoya, y después no apoya, mucha, mucha contradicción lógica, y me empiezo a dar cuenta de eso, y empiezo a hacer preguntas, a pastores amigos, o ex amigos, ahora, varios de ellos, y, y, y no habían respuestas, la verdad, es más, algunos, como que se me enojaban un poquito, que estaba preguntando tonteras, que, que esas cosas no se preguntan, que, que estupidez de preguntas, ese tipo de, ese calibre de lenguaje, cuando comienzas, a abrir, la cristología, cuando comienzas, a hablar de Cristo, del Hijo de Dios, comienzas a tener preguntas profundas, acerca de él, como dijo alguien, empieza a salir, los sapos y las culebras, y, y, comencé a darme cuenta, de estas contradicciones, pero después, yo lo, trataba de odiar, y me enfocaba en otras cosas, en la vida cristiana, en la iglesia, no sé, en otras cosas, después del tiempo, ya, tomé un curso, en, en el Centro de Estudios Teológicos, de, de griego, y de hebreo, porque una de las cosas que hace, por ejemplo, David Bernard, en su libro, es que, en, en varias ocasiones, apela al griego, entonces, claro, uno que, su lengua paterna es español, no sabe nada de idioma, con suerte sea un poco de inglés, tú vas, y él te argumenta, oye, en el griego pasa esto, y, bueno, es tu líder, tu maestro, tú le crees, un hombre que estudió teología, y tú le crees, y, claro, pero, ¿qué pasa que nos enseñó el Instituto Bíblico, a ser crítico, a ir a los libros, a la gramática griega, se empieza a darme cuenta, de que, oye, pero esto que dice el hombre, no sé, del, del CAI, del I, eh, de este conector griego, no es tan así como lo dice, entonces, empiezo a darme cuenta, y, y se empieza a caer, el, se empieza a caer el ídolo, entonces, yo me pregunto una vez a un pastor, y me acordé ahora, a ver, pero, le digo yo, pero, ¿tú crees entonces que Bernard es infalible? Porque no hay libros dentro de la denominación, que haya una discusión, no sucede como, en el mundo trinitario, que, a ver, por, por lo menos aquí, los arminianos, y los calvinistas, o los, o de Calvino, hay un diálogo, y hay una, hasta una discusión a veces, pero después, oye, somos hermanos, ya, somos hermanos. Exacto. Pero acá no, acá no hay nadie que cuestione estos libros, lo que dice, lo que dice Eugenio Domínguez, también es otro que escribe mucho, y que yo también empecé a revisar sus libros, y claro, ahora yo sabía de historia de iglesia, tengo libros de la historia de la iglesia, hay muchas falacias históricas, y empiezo a darme cuenta, empiezo a decir, Dios mío, a ver, estoy delante de gente que realmente está siendo honesta, y está cayendo en mucha ignorancia, o hay gente que conoce la historia, y la está manipulando. Entonces, bueno, el punto es que llega un momento en que yo digo, no, yo voy a enseñar, ya, voy a enseñar los atributos de Dios. Ya lo había enseñado antes, pero solamente me había enfocado en el amor, la bondad, la justicia, la misericordia, la mansedura, pero dije, voy a enseñar los atributos de Dios, desde un punto de vista cristocéntrico, cómo se ven los atributos de Dios, pero a partir de la persona de Cristo, del Señor Jesucristo. Ok, eso me obliga a leerme los evangelios, al revés y al derecho, pero ahora dije, voy a hacer algo. Como encuentro que no es tan consistente el libro de David Bernard, y el libro de Eugenio Domínguez y otros más, lo voy a dejar de lado, y con toda mi herramienta, ya hice un curso de metodología, de investigación, hice un curso de, llegué hasta tercer, hasta tercer grado de griego bíblico, de tercer grado de hebreo bíblico, entonces dije, ahora voy a echar a correr mi herramienta. Todo lo que acumulaste. Oye, ¿tú estudiaste una carrera secular en Chile? Bueno, soy profesional, soy sonidista profesional, eso estudié. Ah, que bien. Eso fue antes de ser cristiano. claro, claro. Hubiese sido cristiano, hubiese estudiado lengua, hubiese estudiado comunicaciones, no sé, algo distinto. Y estoy, todos estos cursillos que he tomado de Biblia, es para sacar la licenciatura en teología bíblica, en teología bíblica. Sí, claro. Entonces, en esto, comienzo a estudiar lo evangelio, y empiezo a hacer exégesis, interpretación bíblica y exégesis, a todas las palabras, a todas las frases de Jesús. Bueno, me empiezo a dar cuenta de que, a ver, cuando Jesús ora al Padre, ¿qué dice Bernard? Que la naturaleza humana le ora a la naturaleza divina. Pero esto, esto tuerce el texto, porque, porque, a ver, si, no puede ser, porque solo aquí hay una comunicación. Si la comunicación no es real, y empezaron así mis reflexiones, si hay una comunicación real, no puede ser que una naturaleza, hable a otra naturaleza. Hay un alguien que ora, hay un alguien que escucha. Claro. Y así sucesivamente, con distintos elementos, desde la perspectiva de la vida de Cristo. Entonces, me empiezo a dar cuenta que, la única manera de sostener la unicidad, es negando lo que dice el texto. Es negando la naturalidad del texto. Y empiezo ahí a darme cuenta de que, de que, de que no, aquí hay algo que está muy mal. Aquí hay algo que está muy mal. Claro, porque el argumento siempre es que la Trinidad no se entiende, y empiezan a mí, en mi mente, cuestionamientos de, ¿y por qué tiene que ser completamente entendible, si estamos hablando de Dios? Claro. Del ser infinito de Dios, ¿por qué tendría que yo cuadrarlo en mi mente? Y ahí me empezo a dar cuenta, de que la unicidad, como la promueve, estas denominaciones autodenominadas del nombre, esa propuesta es una forma de hacer entendible la Trinidad. Y en ese intento de hacerlo entendible, es que tienen la obligación de manipular el texto. Porque claro, es modalismo, finalmente Dios como Padre, después viene Dios como Hijo, después Dios como Espíritu, lo enseñan con el agüita y el hielo y el vapor. Pero al final terminan mutilando de su propia personalidad a Jesucristo. Y como no tiene salida, lo único que tienden a decir es que, bueno, Jesucristo es el Padre. Entonces, afirman y reafirman que Jesucristo es el Padre. Claro, y usan Juan 10.30, yo y el Padre uno somos. claro. Y pasajes, ajá. Exactamente, ocupan Juan 10.30, ocupan muchos otros pasajes. Bueno, te muestran que, verás, que solo Dios es el Padre, ahí en 1 Corintios 8.6, me parece. y así que si hay un solo Dios y ese único Dios es el Padre, entonces tiene que ser el Padre. Pero es una muy mala forma de hacer teología, una muy mala forma de hacer exégesis. Entonces, me empiezo a dar cuenta de que... Yo me imagino que existe el temor de caer en una especie de politeísmo, ¿no? Es decir, oh, estás, si crees en la doctrina de la Trinidad, pero la doctrina de la Trinidad no dice que hay tres dioses. Pues sostiene firmemente que hay un solo Dios, que es lo que la Escritura apunta, pero un Dios que se ha revelado en el Padre, que se, bueno, en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se ha revelado en las Escrituras de esa forma, y así tenemos que comprenderlo. Es un buen punto, porque lo que yo me doy cuenta con la doctrina unicitaria es que no hay una aceptación del cómo Dios se ha revelado. Porque ocupa mucho este argumento. No, es que los judíos no creían así. Es que los judíos eran monoteístas, pero para ellos monoteístas es unipersonal. Monoteísmo es igual a unipersonalidad. Resulta que con las investigaciones, no sé si usted lo ha leído, de Michael Heiser, también de Larry Hurtado y otros, hablan de distintas vertientes del judaísmo. Por lo tanto, no necesariamente todo el judaísmo creía de la misma manera respecto del ser de Dios. Claro. Entonces, existe mucha falacia, la verdad. Existen muchas falacias sobre las cuales se sustentan los argumentos. ¿Cuál fue el proceso de salir donde finalmente abriste los ojos y dijiste, ya está, esto no encaja? ¿Hubo algún versículo en particular o alguna porción de las escrituras que fue iluminadora para ti? Mira, increíblemente fue la Teotocos. Interesante. En el concilio de Éxito, en el año 431, hablando de la cristología. Exactamente. Porque el ser que estaba en María era Dios. Es Dios. Exactamente. Es Dios. Me empiezo a dar cuenta, me empiezo a dar cuenta que en el discurso, en la comunicación del mensaje unicitario, siempre se dice que Jesús comía como hombre, dormía como hombre, caminaba como hombre, pero multiplicaba los panes y los peces como Dios, y hacía esto como Dios. Pero empecé a entender que esa frase tiene un contenido significado para ellos distinto, como lo diría un trinitario. Es decir, si bien lo que están diciendo es cierto, Jesús lo hace como hombre, pero nunca deja de ser Dios. Entonces, la pregunta es, y yo me hice esta pregunta, a ver, si Jesús nunca deja de ser Dios, lo que está en el vientre de María es la persona humano divina, no es meramente una naturaleza, no es simplemente, ahí está Jesús como hombre, ahí hay una persona, que es hombre y Dios. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Exactamente, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y cuando nace, ¿quién nace? No nace un qué, nace un quién. Y ese quién que nace, es verdadero hombre y verdadero Dios. Y en el vientre de María lo era también. Entonces, en ellos hay una negación. Dicen, no, Dios no nació, porque claro, ellos dicen, no, porque Dios es eterno. Claro, claro. Entonces, ahí yo entiendo que tiene una confusión de categoría. O sea, es decir, ellos confunden la personalidad con la naturaleza. Obviamente que mucho, y me atrevería a decir, la gran inmensa mayoría, esa confusión de categoría, es simplemente porque están repitiendo lo que dice David Bernard, lo que dice Eugenio Domínguez y algún otro por ahí, Mendizábal, son confusiones de categoría. Y entonces, yo entiendo, entonces, si nace esta persona que es Dios y hombre, cuando ora. Porque por supuesto que es preexistente, porque es Dios. Porque es Dios. La persona subyacente, claro, es Dios y es preexistente. Claro, ese es un punto muy interesante, porque también lo pensé. Y dije, bueno, si esta persona es Dios y hombre, es necesariamente preexistente. Entonces, deciré yo, sí, lo que pasa es que la persona preexistente del hijo es el padre. Entonces, finalmente, ahí, yo ahí hice clic. No, porque eso anula la existencia personal del hijo de Dios, y el hijo de Dios solo pasa a ser una cáscara. Entonces, la palabra manifestación, y ojo con esto, hermanos primitarios, la palabra manifestación en el lenguaje unicitario tiene una carga distinta y un significado distinto a la palabra manifestación bíblicamente hablando. Y lo explica muy irrisoriamente, pero muy verdaderamente, en el sentido de verdad de lo que ellos creen, no en el sentido de verdad bíblico. Lo explica en un momento Jorge Mendizá cuando dice, bueno, el padre, Dios, es la guitarra, y el estuche de la guitarra es el hijo. Claro, él, que suena muy chistoso, pero eso es lo que creen. El hijo viene a ser solamente la cáscara sobre el cual la persona subyacente es únicamente el padre, solo el padre Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegan a la cruz, uno les pregunta, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo he escuchado a uno de apellido Trots decir que la humanidad y la divinidad se separan en el momento de la muerte, de la cruz. Entonces me empiezo a dar cuenta que en el núcleo de la doctrina unicitaria, pastor y hermanos que nos están escuchando, existe finalmente una negación de la encarnación bíblica. Y ahí, cuando entendí eso, y hasta el día de hoy me siento en mi corazón, ahí me doy cuenta que estoy en un error terrible. Y yo bajo, recuerdo que estaba en mi oficina y bajo a la casa y bajo un poco afectado y le digo a mi esposa, mi esposa se llama Gemima. Gemima, le digo yo, ha comenzado una transición en mi corazón. Wow. Y ella no entendía muy bien de qué estaba hablando. Y voy al baño y sigo pensando, no puede ser. No puede ser, hemos estado equivocados. Y me doy cuenta y empiezo, y ahí, claro, empiezo a mirar todo lo otro. Hay un error soteriológico. tiene que, tiene un, ellos adoran la fórmula bautismal. En el nombre de Jesús, porque si, si el que te bautiza no dice literalmente con su boca en el nombre de Jesús, entonces no eres salvo. Wow. El agua, tiene que nacer del agua, porque si el agua no te moja, no has nacido de nuevo. Wow. Entonces me empiezo a dar cuenta de todos los otros elementos. La hermana, hay algunos que enseñan, líderes, estoy hablando de altos líderes, estoy hablando de la periferia, altos líderes dentro del mundo unicitario, que enseñan que si la hermana se corta las puntas del cabello, entonces ha perdido gloria. Ah, eso es tremendo. Ha perdido gloria de Dios. Ya no tiene la protección de ángeles. Eso. Yo leí testimonio, y empiezo a investigar, porque curiosamente no encontraba nada en español. Entonces empecé a buscar en YouTube, en inglés, y empiezo a leer los testimonios de cómo muchas hermanas vivían atormentadas, y ojo, hermanas fieles que hoy día sirven al Señor, ya sea en una iglesia pentecostal sana, o en una iglesia bautista, hoy día sirven al Señor, solo que decía que los testimonios de ella vivían atormentadas, porque una vez se cortaron el pelo y sintieron una culpabilidad terrible. Su hijo, no sé, tuvo un accidente en la calle, y ella pensaba que los ángeles las abandonaron. Entonces existe todo un cúmulo de doctrina muy torcida, muy mala, pero claro, todo tiene que ver, desde mi punto de vista, muy personal, no sé qué opinar a usted, que todo parte por una equivocada concepción del Hijo de Dios, y si en eso estoy mal, todo lo que va a brotar de ahí para adelante va a estar mal, mi sotoriología va a estar mal, mi eclesiología va a estar mal. Cuando empiezo a mirar cómo trazan la iglesia en el tiempo, claro, nosotros siempre dijimos, no, que pertenecemos a la iglesia de los apóstoles, y los apóstoles somos apostólicos, los verdaderos apostólicos. Sí. Pero resulta que con la lectura me empiezo a dar cuenta, oye, aquí hay un elemento importante que es la historia. Claro. A ver, y me empiezo a dar cuenta que los testigos de Jehová dicen lo mismo, los mormones dicen lo mismo, que hay un vacío histórico, y que supuestamente, ahora sí, que se iluminó todo, ahí hay algo que no cuadra, a ver, cómo este Dios Todopoderoso, Santo, Eterno, que todo lo sabe y todo lo puede, iba a dejar el testimonio de su evangelio, oculto por más de 1800 años. Exacto. Algo no cuadra, y entonces empiezo a investigar, y claro, ese es el problema con los movimientos restauracionistas, o con los movimientos sectarios, y que se consideran como el surgimiento de la verdadera iglesia hasta el siglo XVIII, XIX. Exactamente. Y me doy cuenta, y ahora, como ellos saben, y aquí yo me doy cuenta que, lamentablemente y tristemente, yo sé que, yo sé que hay mucha gente que ama a sus líderes, y que lo estoy tocando ahora, pero, por ejemplo, comenzaron a decir que Reina, que Casiodoro de Reina era unicitario, que el concilio de Nicea fue precedido por unicitario, y así sucesivamente, todo para, claro, y quiero ser honesto, y muy cuidadoso en lo que voy a decir, pero lo digo con un espíritu totalmente de amor, se están aprovechando de la ignorancia de la gente. Claro, porque están diciendo, Ireneo de Lyon era unicitario. Me acuerdo que yo escuché eso cuando lo dijeron, y yo tengo un libro de Ireneo de Lyon, acá mismo en mi casa, y lo abro y no tiene sentido lo que están diciendo. Entonces ahí dije, no, esto está mal, esto está en mentira, y cómo yo, si yo pretendo hablar la verdad bíblica, a ver, yo tengo niños pequeños, tengo tres hijos, y cuando vayan a leer la escritura, ellos están aprendiendo a leer, a escribir, mi hija ya sabe leer muy bien, y cuando me vengan con una pregunta, papá, ¿cuántas personas hay aquí? A ver, ¿a quién le oraba Jesús, papá? ¿Cómo yo voy a estar torciendo el texto bíblico? Entonces mi hijo y mi familia fueron un gran empuje para yo tomar la decisión, porque yo me di cuenta que la única manera de sostener la doctrina unicitaria es mintiendo, es torciendo y es tergiversando la historia, la teología, la gramática bíblica, no teniendo metodología para extraer del texto bíblico, es la única manera. Entonces le conté a mi esposa, y ahí viene otro proceso, ya cuando yo asumo totalmente en mi corazón de que esto es un error, y que no solo es un error, si es un error, yo tengo un compromiso con la verdad, si es un error hay que salir. Cierto, así es. Entonces yo siempre antes fui obstinado, yo me di cuenta, pastor, de algo, mire, si no lo entendí antes, fue por mi orgullo. Alguien puede decir, no, que quizá a lo mejor era muy inocente, no sabía mucho de teología, o de literario, sí, sí, pero a ver, no hay que ser experto en griego para saberlo. O sea, es sumamente claro, es claro, porque mi abuelo fue unicitario, escribió un librito de himnos unicitario, o sea, perdón, escribió un libro de himnos, siendo ya unicitario, mi mamá unicitario, entonces había un cierto orgullo, de identidad. Claro. No, es que es un shock, no, no puede decir, mi familia ha estado equivocada en este aspecto, ¿no? Sí. Entonces, yo tomo, y me doy cuenta que esto es un error, y estando en mi casa me doy cuenta de que, pero dar el paso, comunicar esto, y salir, yo perdería todo, perdería a mi hermano, a la iglesia, y voy y le digo a mi esposa, le digo, he estado con, hay que comenzar una transición, me di cuenta que estamos en un terreno, terrible error doctrinal, hay que salir, quiero saber si estás dispuesta a sufrir conmigo, porque Dios es verdad, llegué a la conclusión, que estaba tan equivocado, porque desde el punto de vista unicitario, los trinitarios le han impuesto al texto bíblico, algo que el texto no dice, y me di cuenta con mi propia investigación, que es totalmente al revés, la única conclusión, que tú puedes llegar a leer honestamente la Biblia, es que hay tres personas en la divinidad, exacto, y me di cuenta que cuando el unicitario habla contra la trinidad, que aquí hay que poner mucho ojo, ellos hablan en contra de una deformación de la trinidad, ellos hablan en contra de la trinidad mormona, que es totalmente distinta a la concepción trinitaria bíblica, ortodoxa e histórica, exacto, entonces, entonces ahí comienza otro proceso más, de salir, de comunicarle a mi esposa, mi esposa me dijo, no, que ya no estaba dispuesta, y bueno, es que es un proceso, es un proceso personal, un proceso de, que tienes que abrir los ojos, que te tienen que explicar, guiar, y pues obviamente, tú ya habías estado trabajando Dios en tu corazón, abriendo tu entendimiento, y bueno, fue un proceso, me imagino, para tu esposa más largo, ¿no? Sí, claro, con ella, yo me senté con ella, no le insistí, yo le dije, mira, lo mismo que dices que estamos equivocados, y yo te voy a hacer, te voy a ir haciendo algunas preguntas, pero, en la medida que pasen las semanas, pero si yo estoy muy mal, y estoy equivocado, bueno, tú eres una mujer de oración, porque mi esposa es una mujer de oración, ahora por mí, y que el Señor me ayude, pero si tú estés equivocada, pídele al Señor también, para que a ti te ayude, sí, y ella empezó a orar, y yo de repente, en los almuerzos, en las comidas, le hacía ciertas preguntas, ¿cómo explica esto? Claro, ella quedaba así, ¿cómo te lo han explicado? Hasta que de repente, sucede algo, yo era, llegué a ser presidente, de jóvenes del distrito, en la corporación, y sucede algo, una diferencia que tuvimos, con el presidente nacional de jóvenes, el punto es que me llevan, a la junta directiva nacional, de pastores, de todo, wow, no por una acusación de inmoralidad, ni nada de eso, nada de eso, era una cuestión, solamente de desaveniencia, de cómo implementar, un tema, de las nuevas normativas, cosas así, meramente administrativas, cosas administrativas, sí, cosas administrativas, pero, los chiquillos, los jóvenes, me dijeron, no, el pastor Daniel, no se quiere, no se quiere someter, a nuestro liderazgo, tema corto, me llevan hacia allá, listo, hablamos, pero cuando yo me siento, en esa reunión, ya comienzan a ser, muy mal, las cosas, porque, me citan a mí, me dicen, no venga con testigo, ok, pero resulta que aparece, el otro grupo, el que me estaba llevando, por cuestiones administrativas, meramente, aparecen, todo yo, como grupo, esa verdad, yo solo, y ellos, entonces, me empiezo a dar cuenta, y yo oré al señor, algo pastor, yo dije, señor, muéstrame, que real, si realmente, el espíritu de Dios, está en esta organización, wow, yo eso lo oré, mucho antes pastor, mucho antes de que pasar, este proceso, con, en la dirección, de jóvenes, muéstrame, si el espíritu de Dios, verdaderamente, está en mi líder, en mi organización, y pasa esto, y fue un trato, súper deleznable, súper malo, y bueno, yo, yo de todas maneras, no, no estuve ahí, así como, como gatito, sino que, de todas maneras, yo le empecé a cuestionar ciertas cosas, a ver, vuestra normativa, dice esto, esto, dice, porque dice que no hay que usar barba, dice que, ustedes dicen culturalmente, que casi que es como, no dicen que es un pecado la barba, pero es súper mal mirado tener barba, interesante, lo opuesto a, a otros grupos, el anillo, mal visto, el anillo, de hecho, las conversaciones de santidad, que ellos tienen, salen la barba, el anillo, la falda, de las mujeres, wow, sí, por eso, yo empiezo a criticar, yo empiezo, yo empiezo a, a, porque estoy poniendo esto, en contexto, porque yo estaba midiendo, el espíritu de ellos, y le empiezo a poner esto sobre la mesa, a ver, ustedes se fijan en esto, se fijan en esto otro, pero me está cuestionando a mí, por simple hecho de querer hacer las cosas de manera correcta, porque ese era mi aligato, que no se estaban haciendo las, las cosas como la normativa mandaba, sino que se estaban haciendo otras cosas, pero resulta que ante esto, ante esto, ante esto, ustedes guardan silencio, y claro, yo quería mirar el espíritu de ellos, y no, fue algo súper feo, fue algo súper malo, pues, no, no que hubo, no que hubo, golpe, ni nada de eso, pero, no, claro, claro, una actitud, una actitud que, dejó mucho que, que desear en tu corazón, de ver, de ver personas sumisas al Señor, con humildad o con amor, claro, después de eso, yo llego a mi casa, mi esposa me dice, ahora sí estoy más convencida, y, después me llama el misionero, y me dice, ¿sabes qué, Pastor Daniel? Quieren, y se da vuelta, ya, dígame de pronto, Pastor, yo estoy tranquilo, tranquilo, ¿sabes por qué yo estaba tranquilo? Porque en el corazón yo sabía, de que era la voluntad del Señor, no, ¿quieren que des un paso al costado? Listo, ok, hágame la carta, donde me piden la renuncia, y yo renuncio, no, es que haces tú mejor la carta, porque, de renuncia nomás, no, le dije yo, usted hágame la carta, y, listo, el tema, es que, ellos, la directiva misma, habían, yo sé, yo estuve informado, por alguien, sí, nunca llegó a mis manos, pero habían hecho una carta, terrible, contra mí, wow, entonces yo le dije al misionero, mire, yo lo único que le pido, misionero, es que si van a hacer una carta, hacia mi persona, que simplemente diga, te estamos pidiendo la renuncia, porque si llegan a haber difamaciones en esa carta, yo me voy a defender, porque eso es algo intolerable, claro, entonces, el punto es que, ahí, me llega la carta, pidiendo la renuncia, y todo el tema, listo, renuncié, y, y claro, yo encuentro que me tenían también, ganas, porque hace mucho tiempo atrás, yo envié una carta, pidiendo, explicación acerca de, de una situación, porque, pastor, lo que pasa en estas organizaciones, y lo he conversado con otros pastores, es que, también se da, no en todo lugar, pero, se, se hace un sobre enfoque, en la falda, en la barba, en, en, en la vestimenta, en toda la estructura externa, de un individuo, sí, pero, soportan, que, no sé, pastores que van en su tercera esposa, estén, estén bautizando, y estén pastoreando, que terrible, sí, 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 entonces, es increíble, como Jesús decía, a los fariseos, no hay de ustedes fariseos hipócritas, que, que cuelan el mosquito, y se tragan el camello, no, exactamente, diezman lamenta, la ruda y el eneldo, y se olvidan de lo más importante, que es el amor, la justicia, la misericordia, exactamente, entonces, oye, y también, perdón, y que también, y también, que interesante, no, porque hay, hay dos aspectos aquí, uno es el aspecto doctrinal, este, errado, y el otro es, el aspecto burocrático, de las organizaciones, porque creo que vivimos en un tiempo donde existe mucha desilusión con las denominaciones, y siempre tenemos que analizar nuestro corazón, que no caigamos como los fariseos, en, 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 en abrazar más las normas, claro, las normas de Dios, sí, pero, normas secundarias, como en este caso, no toques, no manejes, en cuanto al vestido, la barba, este, o, o algunas organizaciones denominacionales también, que abrazan ciertas cosas, ciertos ídolos, y, y se olvidan de, del amor, la gracia, la honestidad, este, y qué importante es que todas las iglesias, este, siempre cuidemos eso, que cuidemos nuestro corazón, no sé, pero adelante, sí. ¿Por qué menciono esta, esta parte en esta historia? eh, porque resulta que ese fue un, un, un gatillante, por decirlo así, en el corazón de mi esposa, y en el corazón, porque yo ya venía hablando con, con algunos líderes de la iglesia, algunos hermanos, eh, y, y yo le dije al señor, bueno, yo voy a ser honesto, un día se me acerca una hermana, y me pregunta, pastor, me dice, aquí en la Biblia, y me habla de un pasaje, de cuando Jesús parece que estaba orando, no, no completo, es porque la iglesia, la Pentecostal Unida dice, le quiero ser sincero, hermana, le dije, porque la Pentecostal Unida está, en un grave error de la piedad, wow, y tenemos que tomar una decisión, y ahí quedado, claro, y ahí empiezo yo, a hablar con varios hermanos, y, y bueno, todo ese proceso, y eso te quería, te quería preguntar, cuál fue tu proceso, porque, siendo pastor, perteneciendo una, a una denominación, unicitaria, la más grande del mundo, cómo hacer esa transición, porque, qué va a pasar contigo, con la iglesia, imagino que hay inseguridad, temores, momentos difíciles, un precio que pagar, por, por apegarse, a ser fiel, a las escrituras, ¿no? Claro, claro, yo, bueno, ese fue, lo que le mencioné hace un poco, hace un momento atrás, fue el proceso interno, más familiar, y luego empiezo, a conversarlo con, con hermanos, hacerle preguntas, a algunos hermanos, empezó a, a dialogar, y claro, estamos hablando de hermanos, que, años, y años, en la unicidad, años, sí, y, y ellos, comenzaron a escucharme, otra cosa que hice, fue que yo, desde el púlpito, empecé, a leer el texto bíblico, a hablar del Hijo de Dios, a hablar del Padre, enviado al Hijo, y que, y que el Espíritu Santo, es, es una persona, empecé a hablar, finalmente, con el lenguaje bíblico, y, y eso empezó a generar, muchas dudas, se me acercaron a preguntar, y yo empecé a presentar, la doctrina, como aparece, en las escrituras, hasta que llega el punto, un día, y aquí, a lo mejor algunos, porque bueno, uno en el proceso, no es perfecto, pero llega el punto, en que empiezo, quise hablar, del libro de Gálatas, en el capítulo 1, del verso 1 al 10, y cuando me topo, con eso, con ese texto, yo estaba en el púlpito, y digo, Dios mío, ¿qué hago con este texto? Porque si explico, verso por verso, que me gusta ese estilo, verso por verso, aquí habla de Jesucristo, de Dios el Padre, tengo que explicar, a ver, si bien no es, no es, no se trata de, de la unicidad, o trinidad, la carta, es verdad, pero tengo que abordar, el texto, entonces, a la hora de abordar, el texto, no, yo ahí fue, tremendamente desafiado, y ahí le cuento, y le digo a toda la iglesia, las cosas, están mal, doctrinalmente, moralmente, organizativamente, pero sobre todo, sobre todo, es el tema, doctrinal, por este, por este motivo, me he dado cuenta, que la trinidad, es verdad, que la trinidad, es lo correcto, le pedí perdón a los hermanos, de manera pública, porque yo bauticé a algunos trinitarios, en el nombre de Jesucristo, en este caso, los rebauticé, les pedí perdón, de manera pública, me dijeron a los hermanos, perdón a mi hermano, no sé, ahora tienen que tomar una decisión, y ahí dejo la decisión, en las manos de la iglesia, si ustedes me dicen, ok pastor, nos vemos, váyase, yo de verdad, que lo entiendo, yo no quiero obligar a ninguno, les dije, y están los hermanos de testigo, así que ellos, pueden testificar esto, pero si no, para yo poder, seguir enseñando, Biblia, partiendo del corazón, de toda la doctrina, que es el ser de Dios, es necesario, salir de la organización, y si ustedes quieren, que yo sea su pastor, también van a tener que salir, de la organización, si no, comuníquense, con la directiva, que manden otro pastor, por lo demás, no tienen ninguna jurisdicción, monetaria, material, con nosotros, puesto que nosotros, hemos nosotros, levantado la iglesia, nosotros compramos todo, pagamos la rienda, y todo, pero yo estoy dispuesto, a, el paso al costado, si la gran mayoría, de ustedes, estima, de que yo no puedo seguir, siendo el pastor, wow, entonces, ahí empieza un proceso, algunos hermanos, trataron de, de, de reconvenirme, y, y la verdad, es que bueno, yo ya, estaba convencido en mi corazón, les dije, mira hermano, ya la mayoría de la iglesia, el más del 70% de la iglesia, ha decidido, seguir conmigo, y lo cual implica, salir de la corporación, no hay nada más que ser, sigamos en paz, ve tú por tu camino, y los hermanos, redactaron una carta, yo les dije, lo correcto sería que, se redacte una carta, donde ustedes, me soliciten, soliciten ser el pastor, sea una solicitud formal, y así se hizo, entonces, hicieron una comitiva, renunciaron, como, como, como iglesia local, renunciaron a la organización, por motivos oportunales, y yo hice mi carta, mucho más densa, diciéndole que, densa en el sentido de información, explicando los motivos, claro, que había hecho una investigación, y que me he dado cuenta, y he llegado a la conclusión, que la doctrina bíblica, es la doctrina de la actividad, y que les reconvenía, arrepentirse, porque tristemente, están en una herejía, y eso ha enfocado, más que nada, a los líderes, y la última parte, enfocada a los hermanos, decirle, hermano, estudien la escritura, no recuerdo si la primera, la penúltima, la última parte, pero hice dos secciones, como una enfocada a los líderes, y la otra enfocada a los hermanos, porque lo que puse en mi carta, carta pública, para, al presidente, por medio del presidente, a toda la directiva nacional, y a todas las iglesias locales, y a todos los hermanos, que se congregan en todo lugar, les digo lo siguiente, y ahí, le escribí, yo no sé si eso lo habrán leído, en la iglesia, no tengo idea, si lo habrán leído, en las reuniones de varones, en la directiva, no tengo idea, lo que sí sé, es que mi carta es pública, cualquier hermano, puede pedirla, y acceder a ella, y ahí yo les coloco, que les, como les digo, les invito a arrepentirse, y a los hermanos, a estudiar, a estudiar, vayan a la historia, les pongo, vayan a la Biblia, no tuerzan el texto bíblico, a los pastores les digo, eso tiene consecuencias espirituales, eso es dañino, porque hay un enfoque, un sobre enfoque, oye, que el adulterio, que el alcohol, pero resulta que la herejía, también es pecado, claro, entonces, y es muy, es muy terrible, porque te captura la mente, y una de las cosas, que yo me di cuenta, es que, no te deja pensar, te lleva más allá, o te, te, te hace torcer el texto bíblico, cosa de imponerle, todo el texto, hermano, hubo un pasaje en particular, que fue así, muy, muy fuerte para ti, el, fue ese de Gálatas, o, qué pasaje fue, bueno, primero, ese fue, uno, fue el de Gálatas, que eso fue cuando estaba en el púlpito, y el, y el que me hizo mucho meditar, cuando hablaba de las de los tocos, fue cuando, los magos, estos sabios de oriente, visitan a, a María, y visitan al niño, y lo adoran, dice, entonces, y después, mirando ese pasaje, veo el de, el de Lucas, cuando le dice, Elizabeth, a María le dice, viene a mí la madre de mi Señor, entonces, esos son dos pasajes, que yo observé, miré, y me, y me daba cuenta de que, a ver, no es solo, que la naturaleza, es Dios, sino que la persona, de Cristo, es Dios, y si la persona, de Cristo, es Dios, y ahí empieza, a iluminar, todo lo, lo otro pasaje, la oración, es cuando Jesús, ora, ora la persona, eh, verdaderamente hombre, y verdaderamente Dios, eh, cuando Jesús llora, llora el verdadero hombre, y el verdadero Dios, ahora, no es que, obviamente, no es que la lágrima, que le cae una lágrima divina, no, no es así, claro, pero la persona, subyacente, que está ahí, es el verbo de Dios, es el hijo de Dios, sí, y empieza desde ahí, desde el pasaje, de, de, de Cristo, en el vientre de María, y de Cristo, siendo niño, siendo adorado, luego también, el pasaje, de Hebreos, capítulo 1, que fue tremendo, cuando lo, cuando lo leí, lo releí de nuevo, y cuando dice, ¿cómo es que dice, el capítulo 1, cuando dice, aquí lo tengo, este, este me llamó, este, este fue uno, porque dice que, que nos, en esos postreros días, nos ha hablado por el hijo, a quien constituyó, el heredero de todo, y por quien, a sí mismo, hizo el universo, y después, después dice, mira, el verso 4, dice, hecho tanto superior, a los ángeles, cuántos, por cuánto, o cuánto heredó, más excelente nombre, que ellos, porque hay un sobre énfasis, en la iglesia, me te costó la unidad, del nombre, de hablar del nombre, que el nombre de Dios, es Jesús, y que cuando interpreta, por ejemplo, este pasaje, que se refiere, el nombre de Jesús, pero resulta, que el pasaje sigue, y dice, porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo, por lo tanto, la palabra nombre, en ese versículo 4, de Hebreos capítulo 1, refiere, no a la, a la, a la, a la morfología de la palabra Jesús, sino que refiere a una categoría personal, el hijo de Dios, entonces, cuando, cuando entendí eso, y que no, aquí, y evidentemente, aquí el hijo está, en la eternidad. Exacto, y estaba viendo aquí, también Gálatas, el que decías, me fui a verlo, dice, Pablo apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre, algunos, y por medio de Jesucristo, o sea, es apóstol, por medio de Jesucristo, y diferenciando a las personas, y de Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Exactamente. Gracias y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Sí. Sí, claro, entonces, cuando yo tengo que abordar el texto, yo, yo le dije, y ahí hubo unos que se me escandalizaron, y dije, bueno, aquí se ven claramente dos. Sí, claro. Entonces, no, ellos se cierran, dicen, no, el nombre, el nombre, el nombre, el nombre, y están muy pegados, tienen una manera, de repente, mágica, de ver la frase, en el nombre de Jesús. Ahora, quisiera preguntarte, este, ¿cuáles son, algunas, cuáles son algunos retos, para salir, de, o sea, estando, naciendo, que tu madre, unicitaria, tu abuelo, este, rodeado, tus amistades, tu vida entera, tu identidad, y de repente, tomar un paso, así de fuerte, que es lo que te decía, que te felicitaba, hace unos meses, que, que estábamos en contacto, hermano, por tu, por tu valentía, porque se requiere mucha valentía, decir, yo amo la verdad, aunque me cueste, eh, ¿cuáles son algunas cosas que, cuáles son algunas consecuencias negativas, si, si, lo que quieras abrir tu corazón, que se tiene que pasar, para tomar ese paso valiente, de, digo, lo que trae consecuencias, sobre tu vida, tomar ese paso de valentía? Mire, desde el primer momento, yo entendí, que, corría el riesgo, de perderlo todo, ojo, literalmente todo, o sea, incluso, eh, de recibir el desprecio, de mi esposa, de mi hermana, de mi mamá, de todo, yo, yo asumí eso, en mi corazón, y dije, esta decisión, está esta probabilidad, de que la gente, de recibir todo el rechazo de la gente, porque, a ver, pastor, yo era una persona que, que alegaba contra los trinitarios, yo, eh, no, 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 de hecho, los trinitarios, era como, un, un, un nivel intelectual inferior, prácticamente, wow, entonces, era de decirme de todo eso, y pedir perdón, entonces, yo sabía que, corría el riesgo de, de, de perderlo, literalmente todo, hay, yo creo que, una de las cosas que hay que asumir, es que, y ahí fue cuando vino a mi mente, el pasaje cuando Jesús dice, bueno, el que no ama, a, el que ama a padre, madre, hermano, hijo, esposo, más que a mí, no es digno de mí, exacto, exacto, sí, entonces, ahí tomó tremenda relevancia, el texto bíblico, y tremenda literalidad, porque siempre lo vemos como tan lejano, ¿no? Tomó una relevancia, una literalidad tremenda, y lo primero que fui, asumí eso, segundo, es, solamente poner la esperanza en Cristo, porque mi pensamiento era, pero el Señor no me va a dejar, amén, amén, el Señor va a estar conmigo, si el Señor está conmigo, es, es suficiente, y yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi familia, amo a mi iglesia, amo a mi hermano, pero yo amo más la verdad, yo tengo que ser honesto con mi mente, con, con mis pensamientos, en relación a Dios, tengo que ser honesto, porque si, no puedo seguir, yo me sentía tan urgente, porque yo me subía al punto, y te decía, no puedo seguir, hablando de Dios, y respaldando, una herejía tan grave, porque alguien podrá decir, bueno, que no, que no es necesario, respaldarla, no te involucres tanto, la salida política, ¿no? La salida intermedia, pero no, eso no es así, porque entre tanto que tú estás en el círculo, tú asumes, una dirección, y hay un, hay una vinculación espiritual, porque la iglesia no es un negocio, la iglesia no es una empresa, hay vinculación espiritual, entonces, asumir eso, amar, amar mucho la verdad, entender, entender que estás jugando, comillas, jugando, entiéndase, en el contexto de la palabra, estás jugando con cosas que nos, que son eternas, exacto, son las cosas de Dios, son peligrosas, y que Dios no está jugando, exacto, entonces a Dios tú no le puedes ocultar, tú no, no puedes ser irresponsable, otra cosa que había mucho en mi corazón, yo no puedo ser irresponsable, y pretender hacer iglesia, sin, el corazón de toda doctrina, que es Dios, que es Dios mismo, así es, entonces, eso, eso había, en mi mente, y, y el, sobre todo, sobre todo, pastor, el deseo de ser honesto, el deseo de ser honesto, nada más que ser honesto, si es, y si tenía que pedir perdón, iba a pedir perdón, y lo hice, lo hice, de hecho, en esa reunión, fue que hermanos, que yo había reautizado, me levantaron la mano, me dijeron, pastor, estamos con usted, porque, hay que ser muy valiente, para hacer lo que usted está haciendo, sí, y estamos con usted, y vamos adelante, así que, la consecuencia era, negativa, evidentemente, yo ya me la esperaba, hay hermanos, pastores, amigos pastores, que, que me llamaban todos los días, y desde ese día, más adelante, ya no me llamaron, nunca más, otros que me bloquearon, de Facebook, no me escribieron nunca más, gente que comió conmigo, que durmió en mi casa, que, siempre tuvieron, mis oraciones, nada, cerrar completamente, las puertas, me eliminaron, me bloquearon, me cuestionaban el hecho, porque yo en mis redes sociales, y en mi Facebook, yo empecé, una vez que ya, hablé, y comuniqué, a mi iglesia, a mi iglesia, primero, y después, a la corporación, y después empecé abiertamente, a decir, a ver, aquí hay errores, empecé a apuntar, empecé a, a decir, nunca, nunca con, obviamente, nunca con brutalidad, ni nada, ni nada, con respeto, y con amor, con respeto, pero siempre honesto, y verdadero, entonces, a alguno les choqueaba, y decían, oye, pero si no es necesario, ¿por qué estás haciendo esto? No, 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 es que si es necesario, le decían. Exacto. Me decían, no, es que eres poco ético, no, 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 lo poco ético sería, que haya, haya veneno en esa olla, y yo me quedara callado, eso es lo poco ético. Exacto. Entonces, como que de repente, hay valores, no sé, no sé si la palabra es valores, hay una comprensión de la realidad muy distinta, entonces, y ahí entraban algunos a mi Facebook, algunos incluso tienen mi número de teléfono, me podrían haber llamado, no, pero iban a la consultación en el Facebook, y siempre con argumentos muy, muy carentes, había un pastor que dijo, no, es que el hijo dejó de ser hijo cuando murió, y ya no hay, ya no hay más hijos de Dios, otro que salió de la Trinidad, y me estaba recriminando, porque él tuvo mala experiencia, en la iglesia trinitaria, y, pero nunca motivos de peso, de fondo, sí, y pastores con los que compartí años, no, ningún llamado, nada, el único que me mandó un mensaje, que me dijo que estaba muy apenado, muy triste, y estaba muy afectado, y yo creo que así, fue el, el presidente de la corporación, el misionero, él, sí, sí, me mandó, me mandó un mensaje, un audio, y, y él fue el único, ahora, hay, otros, otros pastores, por los que sí, he hablado, sí, han sido respetuosos, amigos, que me dijeron, mira, esto no tiene nada que ver, me molestan, sí, me dicen, vamos a seguir con la amistad, y yo le digo, ok, pero te presente, que yo, también te voy a decir, lo correcto, lo que es bíblico, claro, ya, ok, y seguimos, seguimos en eso. Qué bueno, qué bueno hermano, cuáles, cuáles han sido algunas de las cosas positivas, vivir en la paz de la verdad de Dios, cuáles, algunas cosas positivas, que ha valido la pena, este, me imagino que fue un proceso, bastante doloroso, ¿verdad? Sí, sí, no, fue doloroso, la iglesia también lo sufrió, lo resintió, se fueron, como le decía, 30%, 32% de los hermanos, hay hermanos que están convencidísimos de que la unicia es un error, y que la trinidad es la verdad, la verdadera trinidad, no la trinidad mormona, sino que la trinidad ortodoxa e histórica es la verdad, y hoy día están teniendo una tremenda lucha, en su familia, porque hay parte de su familia que no cree, entonces, yo veo que lo positivo es con la mayoría de las personas con las que he interactuado personalmente, y le he abierto la escritura, el Señor, puedo decir, he sentido el respaldo del Señor, qué lindo, puedo decir, el Señor está conmigo, porque cuando abro la escritura, ellos entienden que han estado en un error, de hecho hay varios hermanos que incluso están dentro de la organización, y están en esto, del proceso de salida, pensándolo, yo lo único que les puedo decir, la paz del Señor, como dice aquí el Pastor Moore, no tiene precio, es mejor, es mejor que cualquier otra cosa, y lo positivo, es que la iglesia sea cohesionado, si bien, sacar músculos, o sacar elementos, siempre es doloroso, sin embargo, yo te puedo decir con toda propiedad Pastor, de que Dios, de que Dios sabe, cómo tratar a su iglesia, y que hay personas que sí tienen que salir, a su tiempo, son podados, pero la iglesia permanece, entonces, este grupo que quedó, está mucho más cohesionado, gracias a Dios, hemos podido pagar el arriendo, seguimos adelante, seguimos predicando, estamos animados, así que, gloria a Dios por eso, gloria a Dios, viene a mi mente, Filipenses capítulo 1, verso 12, donde Pablo dice, quiero que sepan hermanos, que las circunstancias, en que me he visto, han redundado, en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera, que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias, a todos los demás, y dice, la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor, para hablar la palabra de Dios, sin temor, entonces, esa es nuestra oración hermano, que el Señor, te bendiga, te use con poder, que sea una etapa, ahora, una etapa nueva, en el ministerio, que al estar, en la sana doctrina, en la ortodoxia, la doctrina recta, que ha sido creída, por todos los siglos, en la iglesia, que el Señor, traiga mucho fruto, en tu ministerio, y que a través de esto, gente, tome valor, de abrir las escrituras, de indagar, de estudiar, y también el valor, si es necesario, de alejarse, digo, que si es necesario, pero el valor, en el momento, que tomen ese valor, así como tú lo tomaste, ese paso, de abandonar el error, quiero preguntarte, tú, en el círculo cristiano, fíjate que interesante, que en el círculo, de la falsa doctrina unicitaria, que increíble, que te dicen, que los trinitarios, no son salvos, que no son creyentes, y hace poco, me hicieron una pregunta, porque cada domingo, me conecto, desde mi canal, de Carlos Andrés Mur, o el de la iglesia, tu iglesia vida, en YouTube, y en Facebook, y la gente hace preguntas, los domingos generalmente, y me preguntaron, puede un unicitario, ser salvo, pues yo aclaré, de que una persona, que en la iglesia unicitaria, se le presenta a Cristo, como su único, y suficiente salvador, que su muerte en la cruz, llevo a nuestros pecados, que se arrepiente, que cree en su muerte, y resurrección, y que clama el Señor, verdad, porque no se necesita, tener una teología, perfectamente correcta, para poder entender, que Cristo murió, para salvarte, y que Él es, la única esperanza, de tu vida, para clamar a su nombre, porque dice la Biblia, que todo el que clamara, el nombre del Señor, será salvo, yo dije que sí, y que si esa persona, está en el Señor, y ha recibido a Cristo, el Señor, a través de su palabra, le va a ayudar, y de su espíritu, a salir del error, entonces, algunos me criticaron mucho, y algunos hicieron, inclusive, comentaron, de que no les podemos, llamar hermanos, de que no pueden ser salvos, y, pero sin embargo, he preguntado a muchos pastores, uno a uno, creyentes, con experiencia, y ellos dicen, no, o sea, están de acuerdo conmigo, es lo que la escritura dice, en tu caso, tú no recibiste al Señor, y fuiste salvo, y pasaste a ser hijo de Dios, cuando empezaste a tener, una concepción teológica correcta, el Señor te guió, aún estando, en un error doctrinal, para que conocieras, la verdadera postura bíblica, en cuanto a la persona de Dios, ¿no? ¿Qué respondes tú a eso? ¿Era salvo tú antes, o te hiciste salvo, hasta que, hasta que tuviste, abrazaste la teología correcta? Yo puedo decir, con toda propiedad, que, yo sí, era salvo del momento, que creí, que caí de rodillas, que aborrecí el pecado, que me di cuenta de mi, de mi gran ofensa, a un Dios santo, y que Jesucristo es mi Señor, Amén. Yo, yo creo, desde ese momento, yo, fui y soy salvo. Amén. Y, y déjeme aquí, extender un poquito, mi hermana, como le decía yo, en el testimonio, a ver, ella, y quizás hermanos trinitarios, que me escuchan, o pastores trinitarios, o enseñadores, tengan presente esto, miren, por decirlo de alguna manera, imagínense, tres círculos, concéntricos, uno grande, uno intermedio, y uno adentro. El más grande, el exterior, es la gran mayoría, de gente unicitaria. Yo te puedo decir, son muy lindas personas, y yo conozco, cómo han aborrecido el pecado, y aman al Señor. pero están engañados, pero están engañados, mírenlos con misericordia, están engañados, su maestro, el círculo interno, no el más adentro, sino que el segundo círculo, su maestro, no han sido dirigentes con la escritura, yo fui uno de esos, y repetía lo que sí, el círculo más adentro, el núcleo, transmite, yo lo repetía, yo repetía lo que decía Eugenio Domínguez, yo repetía lo que decía Jorge Mendizaba, yo repetía lo que decía Ryan Crossley, yo repetía lo que decía David Bernard, y varios otros, yo lo repetía, y estas personas que están en el círculo más exterior, hermanos trinitarios, esas personas desean mucho de ellos, muchos de ellos, me parecía que la gran mayoría desean de Cristo, desean mucho de Cristo, pero son como bebés, imagínense. Y esos son frutos de la obra del Espíritu, el desear a Cristo, el desear la santidad, el anhelar la palabra, eso es un fruto, de Dios en el corazón. Sin ir más lejos, mi madre, ella siempre cuesta sus testimonios, tenía un corazón lleno de odio contra una persona, y cuando llega a la iglesia, Dios desarraigó todo eso, y también lo mismo, comenzó a llorar, a pedir al Señor esto hace muchos décadas atrás, y se convirtió a amar al Señor, todavía está viva mi mamá, que lindo, ama al Señor, mi hermana ama al Señor, mi cuñado también, es la inmundicia del pecado, y se convirtió en una iglesia unicitaria, ahora, y esto hermanos trinitarios, esto es lo que necesitan los unicitarios, que ustedes vayan, con la Biblia, pero entiendan algo, que están tratando con bebés, con niñitos, con guaguitas, que están mal cuidados, que están en las manos equivocadas, y necesitan una mano de amor, que se les extienda, y que les muestre la escritura, amén, entonces, yo diría pastor, y respondiendo a su pregunta, yo, desde ese momento, fui salvo, cuando confesé al Señor, cuando caí de rodillas, mis hermanos, que yo he visto la transformación en sus vidas, han sido salvos, y mire, gracias a Dios, tú como pastor, viste muchas almas, transformadas por Cristo, en tu ministerio, dentro de la iglesia unicitaria, dentro del error, de la falsa doctrina, en cuanto a la persona de Dios, porque obviamente, la iglesia fue una comprensión, de la verdad escritural, que en el concilio de Gisea, tuvieron que pasar, por un proceso de indagar, en las escrituras, pero tú viste, la mano de Cristo, alcanzando personas, siendo salvas, transformadas por el poder de Dios, y del Espíritu. Sí, sí, claro que sí. Ahí, déjeme decir una última cosa, respecto de eso, ¿cómo me doy cuenta de eso también? Sí. Que cuando yo llego, diciendo, ¿sabes qué? Hemos estado equivocados, la doctrina trinitaria es la verdadera, y me voy a tomar el tiempo, de enseñarle a cada uno de ustedes, y empiezo a abrir la escritura, hay una recepción, en los hermanos. Hermano, yo les dije, lo único que les pido, es dejen que el texto hable. Si la Biblia dice, que las manzanas son rojas, y los plátanos son amarillos, creámosle a la Biblia. Así es. Entonces, dejemos que el texto, y en ello hubo inmediatamente, en la gran mayoría, en el 72% de los hermanos, no, en el 78% de los hermanos, hubo una apertura de corazón, no, 72, una apertura de corazón, para, para comprender el texto bíblico, ¿y quién hace eso sino el Espíritu? Exacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitan, muchas personas unicitarias, ahora sí, también, está ese, este círculo más interno, que son ya unicitarios, más recalcitrantes, más duros, saben mucho de Biblia, pero no tienen metodología, también, en algún sentido, también son víctimas, están, están, en algún sentido, no es que lo sean completamente, están simplemente repitiendo, lo que escuchan, de dónde emana, esta falsa doctrina, una de las cosas, por ejemplo, que hacen estos líderes, del, del círculo más interno, es inmediatamente, apuntar contra el concilio de Nicea, y creíblemente, esos unicitarios, del círculo más interno, de los maestros unicitarios, dicen que, el trinitario, no cree que Jesús, es Dios, y, y resulta que, precisamente, lo que pasa, en el concilio de Nicea, es que los trinitarios, están reafirmando, que Jesús, es Dios, claro, exacto, porque están reaccionando, a la herejía, a Rihanna, el, el obispo, hereje, a Rihanna, en Alejandría, que decía, que hubo un tiempo, en que Jesús no, que fue creado, que no era, y entonces, el concilio de Nicea, reafirma, totalmente, la divinidad de Cristo, la absoluta divinidad de Cristo, sí. Otro, otro video, porque ahora, dando vueltas, de David Bernard, que dice, cómo ganas un trinitario, entonces, él dice, Bernard, dice, bueno, tienes que hacerles preguntas, como por ejemplo, cuántos tronos hay en el cielo, a cuántos va a haber sentado en el cielo, ya lo he escuchado, cuántos centros de conciencia, tiene Dios, ese tipo de cosas, entonces, bueno, y resulta que dice, porque si cree, dice, porque una persona, dice, Bernard, según los diccionarios, así dice en el video, según los diccionarios, una persona tiene un centro de conciencia, y resulta que yo estuve revisando varios diccionarios, y no hay ningún diccionario que refiera a una persona como centro de conciencia, entonces, en inglés y en español, lo que estoy tratando de decir, es que mucho de lo que asientan, está respaldado sobre una palacia, sobre una mentira, ya sea histórica, teológica, filosófica, gramatical, bíblica, todo, muchas de las cosas que asientan, está, o son medias verdades, y eso hay que tenerlo muy presente. Excelente, excelente, creo que ha sido un programa muy, muy edificante, gracias por abrir tu corazón hermano, por compartir esto, gracias a todos los que están comentando en el chat, por favor, recomienden, si saben de alguien que necesita este video, mándaselo, compártelo, y nuestra oración es que Dios trabaje en el corazón de algunas personas que están pasando por situaciones similares, y que esto sea un video que les alienta en la fe a ser valientes y amar la verdad, entonces, por favor, compártelo, si no se han suscrito al canal de nuestra iglesia o a mi canal de Carlos Andrés Moore, suscríbanse, hay mucho material de sana doctrina, de enseñanzas con el propósito de bendecir a la iglesia de Cristo, y bueno, dejen aquí sus comentarios, qué es de bendición en este video, qué ha sido algo que descubriste, que fue de impacto, de bendición para tu vida, y hermano, yo quisiera, porque ya estamos terminando, quisiera, ¿qué consejo le das a alguna persona que está pasando por una situación similar, que se está dando cuenta que la doctrina de la organización en la que está no es exactamente fiel al texto bíblico, alguna persona que está dentro de una iglesia unicitaria y está cuestionándose, ¿qué consejo le puedes dar? Bueno, primero un consejo espiritual o quizás pastoral, una de las cosas que a mí me pasó, pastor, cuando me di cuenta es, fui al Señor y le dije, Dios mío, yo lo único que sé es que te amo, Amén, lo único que sé es que te amo, y por ese amor yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, declararle tu amor al Señor, ora a Él, busca su rostro, clama al Señor, llora lo que tienes que llorar, si te has dado cuenta del error doctrinal y de la verdad, no cierres tu corazón al texto bíblico, y lo otro, yo les decía una de las cosas que yo plasmé en la carta, cualquier persona que te diga, no leas, no investigues, no vayas a la historia, no es una persona de fiel, la ignorancia es la herramienta de los manipuladores, entonces ve a la historia, lee mucho, nútrete mucho, aprovecha aquí de tomar el curso con el pastor Moore, historia de la iglesia hermenéutica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que les invitamos a que se inscriban en el seminario bíblico en línea, porque es muy completo y formativo, Amén, fórmate y lo otro es, bueno, eso es espiritual, intelectual, toma valentía, toma aprecio, mira, yo sé que es verdad, y hermanos que me pueden estar escuchando, como decimos, a lo mejor tú puedes tener una visión como intermedia, decir, bueno, ya ok, yo acepto que Dios son tres personas, pero me quedo aquí, en la unicidad, total, nadie se va a dar cuenta, déjeme decirle algo ahí, si la Biblia dice que es verdad, eres salvo por fe, por creer en Cristo, pero, pero, también dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo, si la doctrina verdadera no fuera importante, Pablo nunca hubiese escrito a los Gálatas, nunca hubiese escrito a los Corintios, la doctrina es elemental, todo cristiano debe crecer en la doctrina, por lo tanto, no rehúses el crecimiento en el entendimiento de la palabra del Señor, eso sería mi consejo, y prepárate para el rechazo, prepárate para la cruz, eso te ofreció el Señor, una cruz, y una resurrección, todo lo demás, gloria al Señor, por añadidura, pero bienvenidas a la cruz del Calvario, pero ten ánimo, porque el Señor está ahí, amén, excelentes, excelentes consejos, muy buena palabra, y este, muchísimas gracias Pastor Daniel, por habernos dado este tiempo, por abrir tu corazón, por ser vulnerable, y estoy seguro que el Señor va a ayudar, a que en algún, en alguna buena tierra, va a caer este testimonio, y les va a motivar a estudiar las escrituras, y a tomar valentía a algunas personas que lo escuchan, y pues muchas gracias a todos los que se conectan, a todos los que comentaron, comparte este video, para que pueda llegar a muchas personas, y sigamos adelante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y recuerden que si quieres capacitarte, en conocer cómo interpretar las escrituras, en el seminario bíblico en línea, tenemos, es un seminario interdenominacional, lo único que necesitas, es tener un deseo, un corazón, para profundizar en las escrituras, y vas a comenzar con la materia de hermenéutica, son 24 clases, 50 horas de capacitación, de, ¿has tomado alguna, has visto alguna de las clases, hermano Daniel? Sí, sí, claro, hermenéutica, es muy bueno, muy bueno, muy completo, muy completo, ya voy en la historia de la, historia de la excepción, historia de la, no recuerdo cómo se llama el título, en cómo la, sí, hay una, hay una sección de cómo ha sido interpretada la Biblia, en el judaísmo, en los padres apostólicos, en la edad media, en la reforma, al presente, entonces, vas, me imagino vas en esa sección. En esa, en esa sección voy, porque me, me llama mucho la atención, estoy volviendo a escuchar, volviendo a estudiarme en hermenéutica, bueno, yo creo que soy el eterno estudiante. Ah, es que eso, a eso nos llama Dios, nunca acabamos de, nunca acabamos de aprender, así que, no, qué bueno hermano, pues me da, me da mucho gusto por eso, y pues son muy bienvenidos a ir a seminarioubílico en línea punto com, pueden inscribirse, van a recibir un correo de bienvenida, y es muy sencillo, no hay excusa, porque no hay excusa de que, de que no tengo tiempo, no tengo dinero para ir a una escuela, porque todo es sencillo, y se adapta a tu situación, así que, pues les animo a ir a, a la página, y, y me gustaría cerrar, orar en una oración, este, orar por tu vida, Pastor Daniel, y por, por tu iglesia, y por hermanos que están escuchando, sí, vamos, vamos a orar, bendito Dios, y Padre, gracias, gracias por la libertad que encontramos en Cristo, gracias por la libertad que encontramos en Cristo, gracias porque tu palabra dice que si el hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres, seremos verdaderamente libres, gracias porque tú nos exhortas Señor a permanecer en tu palabra para ser tus discípulos, y gracias Señor porque nos has revelado tu persona, tu amor, tu salvación, y gracias porque tú eres un Dios personal que tratas con nuestras vidas, que nos corriges, nos amas, nos guías Señor, y diriges nuestro camino, gracias por la vida del Pastor Daniel, por su vulnerabilidad, por su Señor, integridad, honestidad, de ver lo que tu palabra dice Señor, y estar dispuesto a pagar el precio, para Señor tomar una postura que honra lo que tú has revelado, le pedimos Señor que tú bendigas su iglesia en gran manera, que les ayudes a hacer una luz en ese lugar donde tú les has puesto, en Santiago de Chile, que mucha gente pueda continuar viniendo a los pies de Cristo y conociéndote Señor, le pedimos por toda la audiencia que está conectada ahorita Señor, si tú sabes nuestra situación, si hay alguien que está pasando por un momento de confusión espiritual, sabemos que cuando hay confusión Señor, que roba la paz, generalmente es una enseñanza que no viene de parte tuya Señor, que tú les ayudes y les des tu paz, y les des tu verdad y claridad Señor, en cuanto a lo que tú has revelado, y donde tú quieres que ellos estén Señor, darles la fuerza, el valor, bendícenos Señor, despídenos con tu presencia, con tu paz Señor, de este tiempo de testimonio, gracias, porque nos amas a pesar de lo que somos, a pesar de que, de que no somos dignos de ti, tú nos amaste, nos buscaste, y has sido paciente con nosotros Señor, te pedimos que tú abras los ojos de todos los que se encuentran, de muchas personas que se encuentran en el error, y que les des tu paz al encontrar tu verdad Señor, clamamos a ti, y oramos Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, amén, amén, pues hermano, muchas gracias, que Dios te bendiga, te guarde, muchos saludos para tu iglesia, y pues, eso ha sido un placer, que estuviste con nosotros, muchísimas gracias, un placer Pastor, y bendiciones, saludo a todos, y gracias, muchas gracias, bendiciones a todos, igualmente, Dios les bendiga, compartan esto, dale un like, compártelo, suscríbete al canal, para que sea de bendición, todo el material que hay arriba, bendiciones, gracias,